¿Cómo se puede frustrar esto? Y como dije, estoy muy feliz y daré todo como en los otros clubes donde estuve para ganar todo donde estoy. No sé, no pensé mucho en el esquema de él, trataré de adaptarme. Donde estuve, gracias a Dios, me pude adaptar bien. Si bien se dice que es parecido al esquema de Eduardo ahí, o de Sampaoli, me acomodé rápido a lo que me pidieron. Pero como siempre dije, jugaré y me adaptaré a la posición de la que sea. Todos saben que mi posición es de 10, pero si tengo que jugar en otro lado no tengo problema.